qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo donde les voy a mostrar un previo de lo que es nuestro paquete de hyperspin desde la envía shield android tv vamos a iniciarlo acá y como podemos ver en el primer sistema que me aparece en gameboy advance hubo una transición de muchos cartuchos y cada sistema tiene eso porque lo hemos incorporado hemos incorporado transiciones para cada sistema pero no es eso lo que quiero mostrarles quiero mostrarles todos los sistemas que tienen los juegos y la exclusividad de nuestro paquete aparte que debemos comentarles rápidamente que nuestro paquete es de un solo pago pago único el mejor precio del mercado y cada mes tienes garantizada actualizaciones gratuitas donde agregamos más sistemas más juegos y hacemos algunos arreglos bastante importantes quiero comenzar comentándoles que nintendo 3ds o nintendo 3ds es un sistema que nadie incluye en sus paquetes de hyperspin solamente nosotros incluimos este sistema para la envía shield android tv y tenemos juegos interesantes que vamos también agregando mes a mes gratuitamente para los compradores de nuestro paquete y son juegos optimizados que vamos a poder disfrutar en todo lo grande de nuestro televisor gracias a la shield tv tenemos juegos como Luigi's Mansion que puede jugarse a 1080p al igual que The Legend of Zelda Ocarina of Time en total alta resolución 1080p textos en castellano y son juegos para disfrutarse de verdad en el televisor también tenemos juegos descargables exclusivos de la e-shop como Quexal Corridor un juego bastante interesante de puzles tenemos acá Gunman Clive tenemos Crashmo y por supuesto tenemos Animal Crossing New Leaf entre otra cantidad de títulos de nintendo 3ds para disfrutar en la shield tv mediante nuestro paquete de hyperspin acá tenemos una transición de ladrillos para la mítica consola NES la cual tiene más de 100 títulos 100 títulos de verdad casi todo el catálogo de la Nintendo NES pero aparte de NES que recopila todo el catálogo de la consola tenemos categorías exclusivas hechas por nosotros desde cero cada imagen cada vídeo se trata de sistemas o categorías exclusivas que nadie ofrece en hyperspin y esta es una de ellas Nintendo NES en español donde tenemos más de 100 títulos que hemos probado hemos incluido acá y son títulos de NES completamente en español ya sean porque hayan salido en español o porque la comunidad se haya encargado de traducir así mismo también tenemos una categoría en español totalmente exclusiva de nosotros para ustedes en Nintendo 64 un recopilatorio de todos los juegos en español de esta genial consola que de verdad a mí me encanta porque muchos títulos como Super Mario 64 o tenemos también GoldenEye Perfect Dark los tenemos en castellano en español pero lo mejor de todo es que tenemos también los juegos multijugador en español como los Mario Party aquí tenemos Mario Party 3 Mario Party 2 por supuesto y también Mario Party 1 incluyendo también otro juego que puede jugarse de cuatro jugadores como Mario Kart 64 pues en la Chile es gran ventaja porque es una consola con Android TV donde podemos tener diferentes mandos y invitar a nuestros amigos a jugar como lo hacíamos en los 90 en la Nintendo 64 pero sin molestos cables en nuestros mandos y en total 1080p a disfrutar estos juegos en nuestro paquete de Hyper Spin y en total español porque por lo menos en el tema de Mario Party que es un juego de mesa pues podemos leer todas las instrucciones durante el juego en español tanto nosotros como nuestros amigos una de las categorías más queridas de nuestro paquete de Hyper Spin es Nintendo Gamecube porque recopila los mejores títulos de esta genial consola y tenemos muchísimos juegos optimizados como digo optimizados pues los juegos no los tenemos en formato ISO los tenemos en formato .gcz que es un formato mucho más optimizado porque tiene gran calidad pero con menos espacio y eso nos permite poder incluir más juegos ocupando menos espacio y tenemos también optimización de los juegos en el apartado de rendimiento es decir nosotros hacemos los ajustes ya en nuestro paquete de Hyper Spin para que cada juego vaya fluidamente en la Nvidia Shield TV y en las actualizaciones de cada mes vamos agregando a medida que vamos consiguiendo la configuración de cada juego y ya se optimiza lo agregamos en una nueva actualización acá tenemos muchísimos juegos como pudieron ver Mario Kart Double Dash, tenemos Mario Golf, tenemos Luigi's Mansion los más importantes títulos de Mario y también tenemos por acá Zelda Twilight Princess y por supuesto también tenemos Zelda The Wind Waker entre muchísimos más para jugar en Full HD 1080p en la Shield TV por supuesto que también tenemos la consola Wii incluida en nuestro paquete de Hyper Spin con muchísimos juegos acá les muestro uno de ellos el más solicitado es Super Smash Bros Brawl que va al 100% en la Shield TV mucha gente se pregunta esto ¿cómo es posible? pues nosotros lo hemos optimizado para que vaya al 100% en la Shield TV en resoluciones de 720 y 1080 y no solo eso podemos jugar conectando varios mandos invitando a nuestros amigos podemos jugar hasta de 4 jugadores simultáneamente sin perder rendimiento un sistema que va a incluirse próximamente en una actualización es Mattel Intellivision que es un sistema que era de la época de Atari y que estamos probando porque tiene muchísimos juegos algunos pocos no van pero la mayoría van y queremos optimizarlo al máximo para poder lanzarlo en una próxima actualización Mattel Electronics Intellivision una consola poco común pero que muchos conocieron y de verdad yo la tuve en su tiempo y vale la pena incluirla en nuestro paquete de Hyper Spin también entre los sistemas exclusivos que solamente nosotros ofrecemos tenemos Super Nintendo en español tenemos muchísimos pero muchísimos títulos en total castellano acá en esta categoría que se diferencia de la normal o la general de este sistema como pasa con los otros sistemas como son Nintendo 64 o NES ya que acá solamente vamos a encontrar juegos en español de la Super Nintendo pero también tenemos la categoría original con su transición de monedas que es Super Nintendo normal donde vamos a encontrar todo el catálogo de la Super Nintendo son más de mil títulos todos probados algunos son multijugador de 2 a 4 jugadores y todos funcionan perfectamente en la Shield TV en nuestro paquete de Hyper Spin un sistema que vamos a agregar próximamente también es Amiga CD32 un sistema que me lo recomendó el amigo Josec Zaragoza de España y que increíblemente tiene miles y miles de títulos yo no sabía que este sistema tenía tantos juegos y por eso no lo hemos incluido aún porque estamos probando juego por juego para optimizarlo al máximo y poder lanzarlo en una futura actualización Amiga CD32 próximamente en nuestro paquete de Hyper Spin bien por ahora yo me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal recuerden apoyar con un buen like cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad y eso sí recuerden que en la descripción de este video y todos los relacionados con Hyper Spin van a encontrar la información detallada y por supuesto como contactarnos para más información y para compra de este paquete que es el mejor de toda la plataforma porque nadie ofrece todo lo que nosotros ofrecemos de Hyper Spin ni a ese precio ni con las actualizaciones gratuitas cada mes y tampoco con el gran soporte que nosotros damos que está totalmente certificado está garantizado puedes unirte a nuestra comunidad de Telegram tienes el enlace abajo para que puedas pedir referencia porque al día de hoy son más de 100 usuarios los que están disfrutando de nuestro paquete de Hyper Spin de diferentes partes del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!